Salta sobre frente. Ahí va. Pongan atención. Nos va a sacar un... Una, dos, tres. Ahí está. ¡Muy la mano! ¡Muy la mano! Ahí está, ya. ¡Ahí está! Muy bien. Estas son fantasías Jenny. Ok. Ahora, Axel, por favor. No, hombre, Axel. Axel. ¿Alguna chica que sea...? ¿Añel? No, no. No, que usted lo cargue. Cargarlo a él. La pequeña Edith. O Cadi. Tú pesas menos. Cadi, ven para acá. ¿Puede con Cadi? Puede con Cadi, sí puede. Anel. Anel va a cargar a Cadi. Esto es... Señoras, no lo intenten con su pareja. No traten de imitar lo que van a ver a continuación. Solamente gente profesional como Anel. Le dice despacio. Los tenisitos del padrino. Símbolo, por favor, sostén a Anel. Muy chique, patacín. Esos tenis tan masculinos no impedirán los pasos. Mirá, mirá nomás. No impedirán el brinco. El padrino. Para que sujeten, por favor, Anel. En el dado caso de que no pueda, despacio. Señoras y señores, lo que vamos a ver a continuación es algo único en la televisión. Nunca en la historia se ha visto esto en el programa de este show. Que el hombre salte sobre la dama y esa fortaleza que ella tiene le permite girar y terminar el performance. Señor Chavana, Anel se ve al mismo tiempo concentrada y sumamente angustiada. Micrófono para Anel, por favor. No, yo creo que sí puedo, Chavis. Eso. ¿Lista? Así empiezan los grandes accidentes, con convicción. Anel, todo lo puede. Hay dos tipos de pasos. Permítame, permítame. Anel, ¿estás segura o quiere que no lo hagamos? Estoy segura, Chavis. ¿Quiere hacerlo? Sí, sí quiero hacerlo. ¿No corre el riesgo de que le suceda una volteada como a Madeleine? No, no, la mía trae hierro aquí. Entonces el riesgo está para el otro que va a brincar ahí encima. Estoy lista, Chavis. ¿Está lista? Sí. Señoras y señores, por favor eche a andar su videocasseter. La beta. Después de Anel, Conan Big va a saltar sobre Anel. Ahora sí. Ahora sí está angustiada, Anel. Listo, Cádiz. Despacio, despacio. Una, dos, tres. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya bájate, ya bájate! ¡Felicidades, Anel! Impresionante la fuerza de Anel. ¡Qué show sé!